Citroën presume de la sensación de alfombra voladora con el C5X, un vehículo que encaja perfectamente en esta definición. Es el mejor ejemplo del refinamiento francés en diseño y comodidad y podríamos decir que es el regreso de la marca al segmento D después de que lo abandonara con el último Citroën C5 en el año 2018. Nuestro equipo de prueba se ha subido en esta ocasión al C5X Plug-in Hybrid 225e, caja automática de 8 velocidades. La prueba empírica arroja que todos los usuarios que han probado un viaje con este modelo aseguran que lo mejor es la suavidad de marcha, un elemento que parece esencial en un mundo de tecnología, metaversos y electrificación. Dispone de tres niveles de suspensión, confort, normal y sport, que van asociados a los modos de conducción, confort en modo de conducción de confort, normal en los modos híbrido y eléctrico y sport en deportivo. Al final lo que cuenta es la comodidad de uso y en eso el Citroën C5X se muestra imbatible. Se trata de una berlina convertida en un hatchback gracias a su portón trasero rematado con un pequeño alerón que realza su estilo deportivo. Familiar, berlina y sub, si queremos apostar por un diseño elegante, el Citroën C5X se adapta a esta característica. No en vano estamos ante el buque insignia de la marca francesa de Stellantis. Y lo más importante es que se trata de un modelo más asequible que su competencia. Viendo prestaciones, diseño, tecnología y comodidad, damos un voto de calidad a este modelo. La palanca selectora del cambio es de pequeñas dimensiones y se encuentra situada en la consola central junto con el botón de selección de modos de conducción. Mecánicamente tenemos que destacar en la versión probada el buen rendimiento en modo eléctrico. Con la carga al completo nos anuncia más de 60 kilómetros de autonomía y no de frauda. Con la posición B en el selector de cambio, la retención aumenta y mejora la eficiencia. También dispone de la posibilidad de recargar la batería gracias al sistema eSafe, que permite usar el motor térmico para ofrecer 20 kilómetros de autonomía adicionales. El motor térmico ofrece 179 caballos. Es un PureTech 1.6 de gasolina que combina la perfección con un propulsor eléctrico de 110 caballos, 81 kilovatios. La propuesta conjunta permite ofrecer 225 caballos de potencia y la batería que lo alimenta es de 12,4 kilovatios a la hora. Dinámicamente, en paso por curva nos ha parecido un buen ejemplar rutero, aunque su fuerte no es, evidentemente, la conducción muy deportiva, por peso y características de la carrocería. En carretera y autopista se comporta con mucha suavidad, mientras que en recorridos urbanos nos ha gustado por su comodidad de reacciones y la capacidad de ahorro de combustible, ya que en la mayor parte de la conducción podemos ir en modo totalmente eléctrico.